Ven y conoce el nuevo Rogers & Rogers Kia del Valle Imperial y sé parte de nuestro gran evento de ventas ahora mismo. Con fáciles opciones de financiamiento y atractivas tasas de interés en la mayoría de los créditos. Si llevas a casa 350 dólares a la semana, queremos aprobarte un crédito hoy mismo. Si hacemos un trato, pagamos lo que debes por tu auto, sin importar cuánto debas. Enormes ofertas y reembolsos que no te puedes perder. Además, visítanos hoy y recibe una tarjeta de regalo Walmart de 25 dólares con tu prueba de manejo. Disfruta de una garantía limitada a 10 años o 100 mil millas. Abrimos todos los días hasta las 9 de la noche. En Rogers & Rogers Kia. Highway 86 entre Imperial y el centro. ¡Suscríbete al canal!